Venezuela que nunca se echó para atrás No hay que tenerle miedo al hombre Que a Dios se le tiene miedo No tenemos que tenerle miedo Esta dictadura Para que Dios nos ayude Tenemos que ponerlo en nuestra parte Así le decía a los alumnos Decían Diosito, ayúdanos a salir bien en el examen Pero si no estudiaban, no salían bien Hay que ponerlo en su parte Tenemos que poner un granito de arena a todos El pueblo de Israel, ustedes creen que salió por un gusto Cada uno puso su granito de arena Conducido por Moisés Todos tenemos que hacer algo por nosotros mismos El pueblo se va a liberar Si Dios nos va a ayudar, nosotros estamos unidos Pero Dios quita y pone reyes Si uno pone de su parte también Así es Entonces hay que seguir luchando Porque esto apenas comienza Tanto injusticia, tanto dolor Allá Uno pasa en esas calabozas No son mazmorras No te permiten Visita a la familia Eso lo apora un vidrio Ahí aguanta hambre Se maltratan Porque un animal Nos prensan los vidrios Con una puertocita Más chica Que esto Y Yo les dejo ese mensaje No hay que tener miedo Eso lo dijo No hay que tener miedo Y así estamos No hay que tener miedo Viva Cristo No hay que tener miedo No hay que tener miedo